Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un gran día. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Yo soy César y de verdad me da muchísimo gusto verte aquí, enfrente de tu celular, de tu pantalla, de donde sea. ¡Bienvenido seas! Amigos, y sí, vieron bien el título del video. Espero que de verdad esta sea una nota que ustedes no sabían. Quiero aportar eso, que sepan que en México existe un Costa Rica. ¿What? Sí, amigos, tal cual. Es una comunidad muy pequeña. En el estado de Sinaloa, México. Justo esta comunidad es la ciudad más joven de Sinaloa, estaba leyendo por acá. Se dio, les voy a resumir, ya leí un poquito. Les voy a resumir lo que comprendí, espero estar correcto. Pero resulta que se abre una fábrica en esta comunidad que es un azucarero. Un azucarero y luego ya se empieza a hacer la comunidad de trabajadores y todo esto. Y se empiezan, vaya, a asentar justo en este territorio. Diez mil hectáreas en Sinaloa dan vida a Costa Rica. No tiene más de treinta mil habitantes en el último censo que se realizó. Y la verdad me dio mucha curiosidad y quise compartir este dato súper importante. Hay muy poco video, muy poca fotografía de Costa Rica, este, Sinaloa. Y pues nada, quiero compartir un poco de lo que he visto. Algo interesante es que tienen una muy bella iglesia que aquí estás viendo en pantalla. Es la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Otra cosa interesante que manejan una temperatura promedio anual de 24 grados centígrados. Ya dije que está justo muy pegado a Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, México. Y quiero mostrar más cositas. ¿Qué más había acá? Justo lo que les decía aquí, lo estoy leyendo. La temperatura media anual es de 24 grados centígrados con máxima de 40 a 42 grados centígrados. Más o menos la temperatura que manejamos en Chihuahua. En verano las precipitaciones alcanzan hasta 640 milímetros favoreciendo la explotación agrícola. Como la caña de azúcar, justo. Tomate, mucho tomate. Mucho chile también, berenjena, pepino, calabaza y cereales. Maíz y arroz, así como también leguminosas como el frijol y el cártamo. La ciudad está enclavada en un valle muy fértil como lo es el valle de Culiacán. Tiempo, amigos, estoy leyendo que sí alcanza la categoría de ciudad, justo como la ciudad más joven de Sinaloa, porque en la década de los ochentas la comunidad empezó a crecer y ya tomó relevancia en el estado de Sinaloa y ya se le cataloga y se le tipifica como municipio. Bien ahí, Costa Rica, Sinaloa, es un hecho. Aquí les quiero dejar unas fotos muy interesantes, amigos, de unas grúas. Sí, parecen grúas, digo, no tengo idea si son, parecen grúas y parece como que las instalaciones del azucarero este que les comenté. Y se ve muy lindo, se ve bastante padre, muy interesante y me causa mucha curiosidad, ¿no? Todo lo que encierra este pueblo y sobre todo el nombre, precisamente, de Costa Rica, el por qué, ¿no? Yo no sé, pero me encontré un video que quiero reaccionar contigo, así que ponte muy cómodo, muy cómoda, para, no sé si digan datos más interesantes y aprender más de esta comunidad. Claro que sí, ¿por qué no? Es un video muy breve, es un video muy breve, es lo bueno, son como dos minutos. Y aquí abajito te dejo el link de este canal por si quieres ir a seguirlos, este parece ser un programa de televisión, así que yo estoy listo, vamos a reaccionar. Costa Rica, México, what? En la sección de Pueblo en Pueblo conoceremos más sobre Costa Rica. Ok, venga, Pueblo en Pueblo, Costa Rica, Sinaloa, México. Costa Rica es la ciudad más joven de todo el estado de Sinaloa. Se localiza a una altura de 27.11 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 24.874 habitantes aproximadamente. Sí, muy pequeña la comunidad, ¿no? Y se ubica a 25 kilómetros de la capital sinaloense. El 9 de octubre de 1946, Costa Rica es elevada al rango de sindicatura por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán. A ver, en 1946 es elevada al rango de sindicatura en el 46. Te digo, yo en mi investigación, ¿qué hice? En los ochentas ya alcanza la categoría de municipio, hasta donde yo leí. Que presidía en aquel entonces José Espinosa con el nombre de Costa Rica, tierra rica y fértil entre la tierra y la costa. Esa es la frase, Costa Rica, tierra rica y fértil en la sierra y la costa. Se me fue el pedo, es que el COVID me dejó secuelas. Esa es la frase, me gusta esa frase. Su relieve es plano y semiplano. Los suelos son tipo barrial, aptos para la agricultura. A diferencia de otras comunidades, la sindicatura no cuenta con ríos, arroyos o malantiales. Salvo la laguna de Chiricahueto. Eso súper contraste con Costa Rica y el país, ¿no? No tiene ni manantiales, ni ríos, ni lagos, ni nada. Pero llueve mucho, a lo que leí también. Llueve muy cañón y eso favorece mucho el tema agrícola con la producción de distintos productos que ya mencioné también en la nota anterior. Costa Rica se abastece de agua de diques y canales que reciben líquidos del río Juliacán. Costa Rica se fundó tras el levantamiento del ingenio central San Alona, posteriormente llamado Rosales. Sus habitantes llegaron provenientes de 25 estados de la república para trabajar en el ingenio. Justo lo que mencionaba, abren la industria azucarera y desde 25 estados de la república mexicana llegan los primeros asentamientos de trabajadores a conformar esta fuerza laboral del azucarero. Y empieza a crecer la comunidad, a crecer tan rápido que se eleva el rango de sindicatura en 1946, posterior en la década de los 80's, entra ya como la ciudad más joven de Sinaloa. En el año 1948 se inició producción de azúcar. En el año de 1954 iniciaron los festejos relacionados con las actividades de caña de azúcar. Conforme pasaron los años, la ceremonia de fin de zafra se convirtió en una verdadera tradición. Y bandas de tallas como el recodo de D'Ocuruli Zárraga, Cachi Anaya, así como los guamuchileros desfilaron en estos festejos. Así es Costa Rica, tierra de gente alegre, trabajadora, gente que a pesar de sus problemas siempre sale adelante, siempre te recibe con una sonrisa, con una buena actitud y sobre todo con una actitud sinaloense. ¡Eso! Parece que tienen en común justo Costa Rica, país, Costa Rica, municipio. ¡Eso! La gente tal vez, no sé, no los conozco a los de Sinaloa, pero no lo dudo en Sinaloa, la verdad es un gran estado. Les mando un fuerte abrazo si nos ven desde aquel hermoso estado, este, y es gente muy alegre, muy prendida y siempre echada pa'lante, ¿no? Entonces, amigos, pues ahí está. No conocían esto, yo tampoco, me acabo de enterar, dije voy a prender la cámara en este momento y vamos a grabar. Por favor, Costa Rica, México, me voló la cabeza de verdad. Amigos, si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos, comenten aquí si sabían de Costa Rica, comenten, bueno, si sabían de Costa Rica, México. ¿Qué les parece tener un hermanito menor en México? Este, ¿qué más? Por cierto, esas imágenes que vimos del reportaje se veían muy antiguas, alcancé a ver por ahí, no sé si lo dijo o lo vi, este, imágenes desde el 2002, 2005, o sea, muy, muy antiguas. Pero, pues me agradó muchísimo, si me ves de China, Monterrey, no, perdón, de China, Nuevo León, que es el estado, de la chingada, ese está creo que también en Nuevo León. Si me ves desde Atenas, Costa Rica, Buenos Aires, Costa Rica, qué locura, ¿no? ¿Por qué le ponen? O sea, está loco, está raro, no sé. Cuídense mucho, pura vida, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.